Las habitaciones han dejado excluir más de un 20% de los subidores. Una de las primeras causas es subidores que no pudieron colgar su fuente en el portátil. Y a pesar de que la dirección de compra, la DGSP, los modificó por vallas técnicas, en Inaví, se llegaron a recibir la oferta de manera física, con lo cual se crea una violación a la ley de 4006 que permite que tanto se entreguen por el portátil de manera física y que en estos casos, si hay una situación como la presentada, pues se le tiene que recibir a los delentes. En lo que tiene la adjudicación de la región sur y inglesa, Inaví decidió hacer un soltero. A pesar de que en el número 401, que es su propio pie, establece que debe ser un lote por cada oferente, es decir, que no pueden aparecer oferentes sin adjudicación en ese proceso, como tenemos casos en el sur y en el ente de oferentes adjudicados sin adjudicación para ese concurso. Que fue hecho, como le explicamos, violando propio pliego de adjudicación de Inaví. ¡Gracias!